Nuestros compañeros de trabajo de Litoral.com están en este momento en la Laguna Setúbal con esta reanudación de los trabajos de búsqueda de estas dos personas que ayer se ahogaron en este lugar. Lo decíamos, se retomó hace minutos nada más ya con luz natural la búsqueda de estos dos hombres de 50 y 55 años. Así está Melisa Duarte. Meli, buena mañana. Contanos cuál es el panorama a esta hora y cuándo se retomó la búsqueda. Hola chicos, buen día. Bueno, estamos aquí en la Laguna Setúbal. Aproximadamente pasadas las 8 comenzaron la reanudación de la búsqueda de estas dos personas que se encuentran desaparecidas desde el día de ayer aproximadamente también a las 16 horas cuando intentaban caminar y cruzar la Laguna Setúbal. En este momento está la policía con los buzos tácticos en una lancha trabajando en el lugar más o menos a 150 metros del lugar donde estamos nosotros, aquí en la orilla de la laguna. Y además, a último momento también llegó una lancha, en realidad una moto de agua de Prefectura Navarro. También intentando dar con la búsqueda de estas dos personas que se encuentran desaparecidas. En estos momentos la gente de Prefectura se encuentra en el agua, en la Laguna Setúbal. Intentando dar con estas dos personas que en el día de ayer desaparecieron de la superficie del agua. Bien. Meli, nosotros invitamos a todos a seguir esta transmisión, obviamente, a través del litoral.com. Te agradecemos este contacto y vamos a seguir informándolos también aquí en Cable y Diario. Muchísimas gracias. A vos.